entonces dicho eso el teorema fundamental de la aritmética dice lo siguiente todo número natural mayor que uno se puede expresar de manera única como lo dice Cristian como producto de números primos única si los primos se presentan de orden ascendente esta descomposición es única o sea por ejemplo el 18 que estábamos diciendo ahorita el 18 yo lo puedo poner como 2 que digo 3 por 6 pero 6 a su vez es 3 por 2 pues quedaría 3 por 3 por 2 ¿cierto? pero también puedo escribir que es igual a 2 por 3 por 3 por 2 o también puedo escribir que es igual a 2 por 3 por 3 o sea puedo escribirlo de varias maneras si solo escribo si escribo primero los más pequeñitos y luego los más grandes voy a escribir una orden ascendente solo hay una manera de escribirlo que es así porque fíjense que aquí no están en orden y aquí tampoco están en orden el único que está en orden es este entonces lo que dice el teorema fundamental de la aritmética es que todo número natural mayor que uno se puede expresar de manera única como producto de números primos y si los primos se presentan en orden ascendente esta descomposición es única o sea dado cualquier número natural existe un número k tal que existen k primos p1, p2, p sub k todos son primos y tal que n es la multiplicación de p1 por p2 por pk y cada uno es menor o igual que el otro la única para el 18 esta es la manera de verlo este sería el p1 este sería el p2 este sería el p3 si ahora fíjense que ahí puede haber repetido su primo puede repetir puede dividirlo varias veces el 3 lo divide dos veces por ejemplo al 18 eso no es problema lo importante es que se puede expresar como multiplicación de números primos se llama el teorema fundamental de la aritmética todo número sea el que sea se puede expresar como multiplicación de números primos y de forma única ¿listo? por ejemplo 100 100 es 2 por 2 por 5 por 5 entonces uno termina escribiendo el primo 2 dos veces por el primo 5 dos veces 5 de cuadrada ¿sí? o por ejemplo 641 solo se puede escribir como 641 no hay no hay porque es primo entonces no hay ningún primo es como multiplicación de primos pues es el solito o 999 es 3 por 3 por 3 por 37 o sea el primo 3 3 veces y el primo 37 una vez o 1024 por ejemplo es 2 por 2 por 2 10 veces 2 a la 10 ¿sí? por ejemplo 7007 ¿cuánto sería 7007? ¿quién me dice 7007 es igual a qué? en multiplicación de primos entonces primero 2 no dividía eso ¿cierto? 3 tampoco dividía eso 5 tampoco dividía eso el primer primo que lo dividía es 7 entonces quedaría 7 por 1001 ahora 1001 ¿qué creen? ¿que es primo o que no es primo? el 2 no lo divide el 3 no lo divide el 5 no lo divide el 7 a 10 1 en 30 por el 28 a 32 en 21 ah sí el 1001 es divisible por 7 por 7 por 1 7 a 10 3 en 34 en 3 7 por 143 da 1001 ahora vamos en 143 143 ¿será primo? entonces el 2 no lo divide el 3 no lo divide el 5 no lo divide el 7 tampoco lo divide el 11 tampoco lo divide la raíz de 143 es 11 por 11 12 por 12 144 o sea es de 11 o sea no lo divide nadie luego ese es un primo da 7 por 7 por 143 ¿sí? la pregunta es ¿se les ocurre algún método para encontrar los factores primos? le saca la raíz y vería si el residuo o sea pero digamos este no es el 7700 no es raíz cuadrada de nadie y entonces ¿ahora qué hace? no, no, no o sea si no tiene un residuo de un escenario pues no tiene un divisor ah pero fíjense que el 7700 si tiene divisores el 7 lo divide o sea el hecho de que la raíz no sea cuadrada que la raíz cuadrada no sea entera no significa que no tenga divisores fíjense que 7 dividida 7700 fíjense que encontramos 7700 era 7 por 7 por 143 entonces ¿de qué manera va haciendo uno eso? pues un método podría ser nada pues yo tengo el primer primo es el 2 el segundo primo es el 3 el 6 tengo los números primos y empiezo a mirar hasta raíz de ese ¿quién lo divide? lo divide el 2 cuando lo divide alguien entonces lo divido y entonces ahora hago lo mismo con este señor con el que lo divide en este caso era 1001 entonces con 1001 ahora hago lo mismo miro ¿quién lo divide? encontré que el 7 lo divide entonces lo divido me da 143 entonces miro ¿quién lo divide? y ya encontré que nadie lo divide entonces ya quedó 7 por 7 por 143 entonces el problema es que yo me encuentre aquí con un número que es muy grande y que no encuentro quien lo divida pero no termino de saber si alguien lo va a dividir el problema es que encontrar un factor primo de un número consume mucho tiempo sobre todo si el número es muy grande y pues hay muchísimos números candidatos y ninguno funciona y ir probando que ninguno funciona va a ser muy demorado ¿cierto? pero ese es el tema fundamental de aritmética que preguntaba Cristian y si el 11 exacto bueno aquí ya está el 11 el 11 el 11 sí que el 11 dividía 143 ay el 11 dividía 143 tiene razón Luis Carlos sí señor sí señor o sea que aquí no quedó bien hecho este ejercicio todavía 143 no es primo el 11 sí lo divide tiene razón el 11 dividía 143 y entonces aquí me faltaría que esto sería 7 por 7 por 11 por 13 11 por 13 era 143 ahora sí 11 es primo 13 es primo ya no hay nada más que hacer ¿si bien? tan fácil que es equivocarse también o sea no es fácil encontrar los factores primos de un número no es fácil mucho no es fácil si es lo que no es es eficiente fácil es ir probando si este lo divide si este lo divide hasta que los encuentro todos pero probar hasta raíz de n es muy demorado o sea con números chiquitos pues va a ser rápido porque con números grandes va a ser muy demorado entonces eso es lo que es complicado bien